Hoy miércoles 6 de febrero se inician los carnavales aquí en Caucagua con un desfile por nuestra calle de las principales escuelas de la parroquia Caucagua. ¡Suscríbete al canal! Con este desfile de la trajuela por las principales calles de Caucagua se inicia el carnaval en el municipio de Acevedo. Estuvo con ustedes Diego Estevez desde aquí, desde Acevedo.